hola este si no saben quién soy pues yo no sé yo no sé quién soy una persona que hace como nueve meses no subo vídeos pero les voy a contar una historia de por qué no subo vídeos la verdad es que la historia es que nadie interesa la verdad nadie interesa verdad pero quieren saber no es como que estaban ahí diciéndome y cuando vas a volver y no has puesto nada en un mes dos tres cuatro cinco nueve me voy a suscribir porque no subes vídeo no decía nada así que no 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 quién sabe no quién sabe por qué no está entonces lo que vamos a hacer es empezar este vamos a empezar con el cuento con la historia vamos a continuar con historias pero tengo otra sección por ahí que voy a abrir porque yo no la paso abriendo secciones y dejando las abandonadas este pero por momento vamos a leer la siguiente historia que se llama la mentira de los sucedáneos y va así dice unos monos durante una fría noche de invierno vieron a unos hombres alrededor de una hoguera al acercarse inmediatamente advirtieron el calor que desprendía aquel extraño fenómeno de color rojo semi tapado por maderas una forma de verlo cuando no sabes lo que es algo rojo que está tapado por maderas cuentan que a partir de entonces durante sucesivas generaciones en las noches frías los monos se reunían alrededor de unas maderas que colocaban encima de un círculo que previamente habían pintado de rojo ve tú a saber qué y no quiero saber dónde sacaron un color rojo o pintaron de rojo verdad y si hablaban y si o y si hablaban entre ellos todos coincidían en que este era el modo correcto de calentarse esto ya lleva un rumbo en rumbo no el rumbo de cuando todos opinan una cosa todos se ponen de acuerdo aún los que no están de acuerdo terminan de acuerdo verdad cuando algún mono ignorante ignorante llegado de fuera declaraba que sentía el mismo frío alrededor del círculo rojo como lejos de él era reprendido con severas admoniciones ahí luego poner qué significa respecto al poco respeto que guardaba al conocimiento de los antiguos sabios antiguos sabios quiere decir que pasó demasiado tiempo y ellos seguían ser alrededor de los círculos del círculo rojo con maderas diciendo que eso los calentaba entonces pues ya ya mencioné no lo que mencioné no tiene mucho chiste cualquiera lo entendió este se refiere pues a eso como muchas personas simplemente siguen la corriente siguen la opinión y eso es lo difícil de lo difícil de estar rodeado de ser humano rodeado de otros humanos que no se dan cuenta de que las cosas no son nada más así como las miras o como las lees o como están por ahí no entonces es desesperante porque cuando tú ya llegas a ese punto donde te das cuenta de que no tienes que no tienes que creer todo lo que lees sino sino y no peor todavía no creer nada de lo que lees ahora digo nada lo que lees no quiere decir que sean escépticos si no creen nada ya si no crees algo no tienes que creer nada pero tienes que ir a buscar si es lo que te interesa miren hay alguna cosa que está en internet y les parece interesante o que les afecta no se la van a creer no se tienen que creer nada que sea en internet pero no quiere decir que va a quedar porque también es triste está hay dos cosas las cosas dos más tristes que puedo pensar ahorita en ahorita que se me ocurre son las personas que creen todo lo que leen y las personas que no creen nada de lo que leen pero la dejan ahí si hay algo que parece interesante o que podría afectarlos o afectarnos de alguna manera lo que quiere decir sabes que eso que dijiste me parece o sea se ve que obviamente podría ser cierto pero no sé entonces como eso me podría interesar me podría afectar pues déjame y voy yo a investigar por mi lado y a ver si es cierto porque eso si fuera cierto me afecta y eso es lo que hay que hacer pero creer todo lo que lees se me hace un poco muy triste o sea no puedo no sé o sea es que si yo me imagino a mí mismo que estoy leyendo todo lo que sale ahí en el facebook que creo todo pero no nomás la dejo ahí sino que aparte que me creo todo opino en todo basado en lo que leí ahí y aparte todavía comparto todo si si quieres saber si es cierto o no es es una tristeza sobre otra sobre otra sobre otra en este mundo no entonces este hay que hacer eso hay otra cosa tampoco crean que tienen que ir a estarle demostrando todo el mundo que si están mal o no porque yo ya tuve mi fase es en la que la gente ponía cosas o alguien me mandaba algo y ella andaba perdiendo el tiempo investigando porque no era cierto para decirles mira esto que dijiste no está bien pero este doctor no existe en esa escuela jamás ha habido de una persona que se llame así esta persona este estudio nunca existió o sea es una perdedera de tiempo y si menos que la gente te diga hoy este investigas te voy a saber qué opinas y investigas no no porque pues investigan ustedes yo investigo lo que creo que me puede interesar pero eso no bueno entonces esto fue como siempre una historia en la que hablo poquito de la historia y pierdo su tiempo después pero fue mi regreso después de nueve meses espero porque la otra vez me sentí aquí a grabar un vídeo que iba a ser yo algo diferente de lo que había hecho y no prendí el micrófono entonces la relleno y eso me desanimó varios días creo que de una semana ya estaba todo listo para grabar y una semana duré así como que no tengo ganas porque perdí como media hora más grabando algo que no no tenía sonido y no se lo puede poner encima porque se me siente bastante raro ver la boca moviéndose y nada ya saben pero bueno bueno un recordatorio que voy a hacer este vídeo y en los que y en el que sigue que grave de la otra sesión es que cuídense voy a decir una cosa que he dicho antes a mí me gusta leer esto me gusta comentar esto y si así dieron cuenta dije a mí dos veces ok entonces a mí se me hace interesante curada y me da gusto que otras personas a veces lo ven y se entretengan es no está divertido o sea no no puedo aceptar que diga hay es que es tan divertido la gente de mí se pasa riendo no en primera sé que no soy tan divertido por eso si están viendo gracias en segunda esto lo hago porque me gusta a mí es algo difícil que la gente no lo quiere entender pero luego me gusta a mí no estoy aquí para agarrar un montón de suscriptores ni tampoco para hacer de este mi negocio ni tampoco para ser reconocido ni nada o sea yo nunca jamás me van a ver que me esté ni promoviendo ni en otras páginas ni comentando en otros lados ni diciendo hay vengan a ver mis vídeos ninguno nada nada yo esto lo hago porque me gusta hacerlo que quiere decir que lo quiero hacer cuando yo quiera entonces un otro punto entonces no es como de que me estén diciendo y cuando el otro vídeo de para cuando el que sigue y ya tú te pasaste o sea porque es porque quiero hacer porque me gusta si no lo voy a dejar de hacer por mucho tiempo y no quiero hacer eso verdad bueno ya la mentira de los sucedaños iba a suceder que fuera no significa eso la voy a poner la palabra también pero sucede que obviamente me hizo que me extendida de mi vida llevaban algo que no tiene nada que ver por porque hace rato que no venía no tenía ganas de decirles entonces que voy a hacer yo y mi conejito de lentes aquí es el que sigue sin gracias vemos ahorita